Apenas me has mirado Y siento que más que al sol A ti te necesito No vivo sin tu amor Y entiendo que mis días Se han hecho para ti He nacido por ti Solamente por ti En la hora en que tú Llegaste junto a mí He nacido por ti Por más parte de mí Y ya nunca podré Dejarte de querer Apenas yo te he visto Y vivo enamorado Y ahora que te beso Te juro que para mí Tú eres todo el mundo El mundo y mucho más Y solo porque existes Yo sé, yo sé, yo sé lo que es amor He nacido por ti Amor Solamente por ti Amor En la hora en que tú Llegaste junto a mí He nacido por ti He nacido por más parte de mí Amor Y ya nunca podré Dejarte dejarte de querer Dejarte de querer He nacido por ti Amor Solamente por ti Amor Solamente por ti Amor 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 Gracias por ver el video.